En un recorrido que realizamos en el feriado del 9 de octubre, llegamos hasta Puerto Bolívar donde nos encontramos con Ariel Lorenzo de Argentina. Encantado con la belleza de nuestro país, nos contó que lleva 70 días recorriendo diferentes lugares. Increíble, nosotros venimos viajando de Argentina, ya hemos pasado por Uruguay, Brasil, Perú, entramos a Ecuador hace 70 días aproximadamente y ha sido un país que cuesta dejarlo, tenemos 90 días para estar acá y nos enamora. Realmente el ecuatoriano tiene una forma de ser tan sociable que nosotros somos charlatanes y el ecuatoriano le gusta escuchar y hablar, ha sido como increíble. Nosotros entramos hace 70 días acá, también paramos a dormir aquí y aquí hicimos Guayaquil, fumo a Villamil, fumo hasta Emeralda, Quito, hasta Vilcabamba, pero no hemos quedado en Puerto Viejo 10-15 días, el cobertismo es tan hermoso, hay una gente tan, tan increíble. Ellos venden artesanías talladas a mano, les encanta la hospitalidad de la gente ecuatoriana, especialmente de la provincia de Manaví. Son dos casas rodantes que a diario avanzan varios kilómetros tratando de conocer y disfrutar de todo lo que ofrece Ecuador. Las casas rodantes tienen sus respectivos nombres, Trotamundo y Remete en Familia. Lorenzo nos comenta que después de visitar varios países como Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, su próxima parada será Colombia. Somos dos familias viajando, ellos viajan con dos niños, nosotros con cuatro. Hasta aquí ya vamos con 26.000 kilómetros, es una vida distinta a lo acostumbrado, es una vida que no llega a ser siempre fácil, porque son 16 metros cuadrados para convivir con los niños, estudiar. Pero lo lindo es que uno aprende mucho, aprende mucho las culturas, conoce mucha gente. El comercio y la gastronomía en Ecuador. ¡Wow! La realidad es que nosotros paramos en Puerto Viejo, tenemos 15 días y no han atendido. Desde la mañana, desde queso con matilla, hasta invitarnos a comer un encebollado hecho en casa, hasta un bolo, un corbiche. ¡Ah! Todavía nos queda mucho que probar. Además, tenemos invitaciones y dicen, cuando vuelvan de Colombia, pasen que tenemos que comer el hueso de chancho con esto, con aquello, con allá. Es granísimo. El rato para lo que es la provincia de Manaví. Exactamente. Es como que nos dijeron, no, no, ustedes, Colombia no se van, de Colombia vienen para acá, no se van a Argentina, hasta que no pasen por Manaví de vuelta. Pero es que el ecuatoriano es lindo en todos los lugares. Nos hemos estado en la sierra, en Ambato, no han abierto las puertas de sus casas. Es un lugar para quedarse el ecuador realmente. Hay que estar, yo siempre digo, hay que estar muy contento el ecuatoriano de la calidad de gente que tiene, el lindo país que tiene, a la cuestión turística. Y la gente es totalmente agradable, hasta hace un rato vine a unos policías, con nosotros hablando, comentando si estábamos salvos, cómo nos sentíamos. Y realmente va a ser un gusto hablar tan hermoso de estos lugares que tiene Ecuador, de su gente, que es tan bonita y tan agradable, porque da gusto conocer lugares así, gente de esta calidad. Para Ciudad del Día, reportó Carmen Luis. Gracias. 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 Gracias.